Sale, mantente lejos y golpeando, patadas y golpes, patadas Lejos, de lejos, de lejos, no dejes que se te acerque Pero aléjate, aléjate, aléjate Abusada, 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 súbele poco a poco Ya, 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 pues vuelve subiendo poquito a poquito Gira sobre tu cadera, sobre ella Ya, bien, te tenías que mantener lejos, está bien ¿Se avientan otro o sigue igual? ¿Se avientan otro o sigue? Otro, ya estuvo